Guillermo está en la línea telefónica, a quien saludo y agradecemos. Nos permite esta conversación con Grupo Fórmula. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Tepe, muy buenas tardes. Un saludarte. ¿Cómo te fue hoy, igualmente, Guillermo Anaya? ¿Cómo les fue hoy, cómo te fue hoy en el Instituto Nacional Electoral y en la FEPADE? Porque ustedes no se dan por vencidos. No, estamos solicitando las citas. Estamos acá, el Frente por la Dignidad, pidiendo estas reuniones, tanto en la FEPADE como con el presidente nacional del INE. El presidente del INE, perdón. Y bueno, como bien comentas, este Frente que formamos todos los candidatos por la dignidad. Hemos realizado marchas. Este jueves tenemos otra en la región carbonífera. Ya presentamos, como habíamos comentado anteriormente, Pepe, la impugnación, la más documentada en la historia. Y bueno, pues, esperando primero que el Tribunal Electoral en Coahuila resuelva, pero a la vez la unidad de fiscalización del INE, que nosotros, uno de los argumentos para declarar luna la elección es precisamente el rebase de tope de campaña. A ver, un paréntesis. Quienes acompañan este frente de protesta por lo ocurrido hace un mes, exactamente, desde luego no solamente es el Partido Acción Nacional. Estamos hablando de los que fueron candidatos de Morena, que no es un morenista, pero sí es alguien que jugó con ese membrete. También el candidato, hubo otros candidatos de otros partidos políticos, del PRD, por ejemplo, de otros partidos independientes, quienes se sumaron a este frente por la dignidad en Coahuila. ¿Cuáles son las pruebas de fraude, Guillermo Anaya? Mira, tenemos 200 pruebas de los paquetes electorales que se abrieron de forma irregular, que fueron conducidos también al Instituto de forma irregular, además de la intromisión del gobierno del Estado con recursos públicos y con recursos humanos. Y bueno, por supuesto, lo que te platicaba hace un momento del exceso del rebase del tope de la campaña y el estarse promocionando el gobierno del Estado en una época de veda, de silencio, y no lo guardó así. Estas denuncias las presentamos ya también ante la FEPADE y tenemos la impugnación presentada también ante el Tribunal Electoral. ¿Ustedes tienen el 100% de las actas de aquella elección de hace un mes? Prácticamente, lo que pasa es que muchas de ellas son ilegibles, Pepe. Algo también, por primera vez pasa esto, donde las tenemos, pero no dicen absolutamente nada, incluso también las del Instituto las tienen, las del Instituto Electoral, pero están prácticamente en blanco, por eso pedíamos que se abrieran algunos paquetes, pero para sorpresa nuestra, al día del conteo de los paquetes ya estaban abiertos, ya los habían abierto. ¿Por qué? Porque no cuidó el ejército los paquetes electorales en Coahuila como sucedió en Nayarit o en el Estado de México, sino lo cuidó la Fuerza Coahuila, que es la policía de Robert Moreira. Entonces ya estaban violentados tanto las bodegas o las oficinas donde estaban resguardados como los propios paquetes electorales. ¿Nada más los paquetes electorales para gobernador o los demás paquetes también? Nada más para los de gobernador. Ahora, ustedes, los datos que ustedes tienen de las actas, incluidas las casi ilegibles, coinciden con los resultados que dieron a conocer. Te hago todas estas preguntas porque el conteo rápido de aquella elección te daba el triunfo a ti, Guillermo Anaya, esa noche. Así es. Incluso la mañana del día 5 te daba a ti el triunfo. Y luego resulta que no. Y luego el PREP se frena faltando el 28% de computar. Y bueno, ahí es donde nosotros empezamos a ver todas las anomalías que estaban sucediendo y que mañosamente se frenó. Esto no ha pasado hace más de 15 años en nuestro país, que se frenaba un PREP faltando cerca del 30% por contabilizar. Cuando el conteo rápido nos daba a nosotros la victoria por un 2%, por encima del candidato del PRI. De hecho, los demás candidatos, Javier Guerrero, un candidato independiente, José Ángel Pérez por el PT y Armando Guadiana de Morena, me dieron el triunfo y reconocieron mi triunfo. Por eso formamos este frente por la dignidad, todos los demás candidatos que no somos del PRI. El caso es que todavía no se concede a través del tribunal, digamos, el triunfo de Miguel Riquelme del PRI. ¿Todavía tienen ustedes esperanza de que el tribunal apelen ustedes a la conciencia del Tribunal Electoral de Coahuila para que dé marcha atrás al resultado? ¿Y qué es lo que pedirán ustedes? ¿Que se repita la elección? ¿Que se anule la elección? Así es, que se anule la elección. Es decir, que actúan conforme a derecho tanto el INE en la unidad de fiscalización como el Tribunal Electoral, no tenemos la menor duda, Pepe, de que la razón nos asiste, de que con las pruebas en la mano vamos a anular esta elección para que volvamos otra vez a que haya una elección, ahora sí, limpia y quitar toda esta corrupción y este fraude, este intento del fraude del que fuimos objeto. Pero estás poniendo todo como una cuestión de voluntad de las autoridades electorales para limpiar lo que ustedes, los panistas, incluso Armando Guadiana de Morena, el independiente Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas también independiente, José Ángel Pérez del PT consideraron un cochinero. Así es, pero no estamos a la voluntad de ellos, sino tenemos las pruebas, nos asisten la razón y el derecho y por eso también hemos convocado a Resistencia Civil, a marcha, te decía que este jueves tenemos otra en la región Carbonífera, ya estuvimos en Saltillo, en Torreón, en Monclo, en Tierra Negras, en Acuña, en Matamoros, y bueno, no vamos a dejar de presionar para que se actúe conforme a derecho. ¿Y van ustedes, en dado caso de que pierdan el pleito, se van a convertir en la peor pesadilla del gobernador electo? Ya lo somos, la peor pesadilla. Desde este momento hemos sido la peor pesadilla porque no vamos a dejar por ningún motivo que se cometa este fraude. Pues te agradecemos mucho, Guillermo Anaya, permítenos darle seguimiento, es de interés nacional, por supuesto, lo que ocurra ahí finalmente. Finalmente vamos a estar informando con detalle lo que suceda y ustedes, como generadores de información, por supuesto, son buena fuente, lo mismo que los otros también. Gracias, Pepe, te mando un abrazo a ti y a todos, Vittorio. Un saludo cordial, igualmente también para ti. Es Guillermo Anaya, candidato del PAN, o excandidato del PAN, debo decir, al gobierno de Coahuila. ¡Gracias!